Y estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña el doctor Milsiades Albert Inecostetra y con él trataremos el tema de hoy que es la miomatosis uterina. Doctor, un placer tenerlo en el programa, un honor. Doctor, esto de miomatosis uterina, por el nombre, mucha gente piensa en mioma, es muy conocido como mioma, 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 pero en realidad quisiéramos que ustedes nos dieran un poquito más de ilustración con respecto a qué es esto de miomatosis uterina. Mira, la tumoración más común que tiene la mujer a nivel de sus genitales es esta tumoración. Muchas veces cuando se usa el término tumoración la gente inmediatamente piensa que si tú hablas de tumor, tú hablas de cáncer, y no es así. Una primera información que entiendo beneficiosa a transmitir es el hecho de que los tumores son malignos y benignos, pero toda masa se llama tumor. Y en este caso específicamente una de las cosas que más confunde es que la lesión tiene múltiples nombres. Es lo mismo hablar de mioma, hablar de fibroma, de leiofibroma. Son sinónimos que hablan del tumor benigno, más común del útero. Y te voy a hacer un señalamiento que también creo importante por los años que tengo trabajando con la salud de la mujer. Muchas veces las mujeres cuando tú le preguntas si a usted la operaron, sí, a mí me extirparon la matriz. Y uno le pregunta por qué, porque no siempre es una sola la causa. Te hablan de que yo tenía quistes. Y es importante señalar que el término quistes la mayoría de las veces hace referencia a lesiones de los ovarios, no del útero, no del útero. Los quistes tienden más a ser estructuras. Estas son imágenes muy bonitas. Si tú me das un momentico, la directora nos da un momentico, vamos a hablar en algún momento de esas diferentes lesiones. Pero el fibroma es una masa sólida, de carácter, sólida, de carácter benigno, que es la responsable número uno de las cirugías en la mujer, específicamente del útero de la mujer. Doctor, nosotros queremos, siempre salimos a la calle y hacemos encuestas para preguntarle a las personas qué provocan las enfermedades que tratamos. En esta ocasión, esta de la miomatosis uterina. Así que vamos a ver qué piensa la gente de qué provoca esta enfermedad. Los miomas se van produciendo, así como cuando a la mujer le va faltando la menstruación, el periodo. Y cuando dura, hay muchas que sangran mucho, que le provoca con mucho sangrado. Hay otras que el sangrado se le detiene y dura mucho tiempo, pero cuando comienza a sangrar dura tantas meses. Algún consumo de algunos anticonceptivos no adecuados. Dicen que algunas mujeres toman cosas y quieren salir a una fiesta, algo que se para la menstruación. Eso es algo que va en contra de la salud. Si se para esa, se para un ciclo que es normal en ella y lo para, eso le puede hacer daño y provocarle algo, algún tipo de esa enfermedad. O sea, las bacterias que se adhieren y en el momento de la menstruación se van alimentando de eso y van provocando tumores. Mucha grasa y un resarreglo que uno haga con la menstruación. Puede ser cuestiones hormonales por causa de exceso de pastillas o de herencia. Doctor, múltiples factores. La gente, las mujeres dominicanas hablaban. ¿Qué les pareció? Bueno, hay cosas que la observación de los seres humanos hace notables. Una de las señoras entrevistadas hizo un planteamiento que sí nosotros conocemos que tiene que ver. La mujer, la matriz es un órgano que está concebido para que la mujer se reproduzca, para que la mujer tenga hijos. Y se sabe estadísticamente que la mujer que no se embaraza nunca, que no gesta, tiene un poco más de predisposición para hacer esta lesión de fibromas. Ahora bien, las otras que mencionaron mucho, la asociación con el uso de los anticonceptivos, les tengo que decir que hasta este momento no está asociado el uso de los anticonceptivos con el desarrollo de lesiones miomatosas. De hecho, si nosotros hacemos, hablamos de qué producen los miomas de manera confirmada científicamente, no se sabe. No se conoce por qué la mujer produce miomas. Ahora bien, ¿qué cosas sí sabemos? Sabemos que hay factores. Hubo una de las señoras que habló de herencia. Yo diría más bien de raza. La raza negra, una de cada dos mujeres llegan a producir miomas. Ahora, y así va bajando, que hay razas que llegan hasta una en 15 o una en 10% la incidencia de fibromas. Nosotros tenemos que más o menos una de cada tres o una de cada cuatro de nuestras mujeres, criollas, por esa mezcla, sufre o va a padecer de lesiones miomatosas o fibromas uterinos. Eso es lo que a este momento nosotros conocemos. Doctor, yo estuve leyendo y hablaban de que es más común en mujeres entre 30 y 40 años. Sí, en edad reproductiva. ¿Es cierto esto? Sí, ese es otro factor. El fibroma, por ejemplo, es una enfermedad que es muy raro que aparezca en la niña muy pequeña y es en la edad reproductiva donde con más frecuencia se hace evidente la lesión miomatosa. Muy bien. ¿Los síntomas, doctor? Mira, los síntomas van asociados, que ahora tal vez sería interesante que los coordinadores nos ayuden con las imágenes. Entonces, tendríamos que ver cómo se clasifican los miomas y entramos ya en detalles técnicos. El mioma, que es esa masa tumoral en la matriz, dependiendo de dónde se ubiquen, van a comenzar a aparecer las características. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos una imagen de lo que es un útero. Se la pueden detener, por favor. Vengan hacia atrás. Bueno, ese es un tremendo fibroma. Ese es un útero. Y tú ves esas pequeñas lesioncitas que se ven. Si van un poquito más al paso, se lo agradecería. Sí, por favor. Mira, esa es una buena imagen. Vamos, déjenla ahí. Esa es una buena imagen. Si pueden, por favor. Ah, no, pero... Ey, que me aguanten esa. Esa está buenísima. Que me sujeten. Ah, bueno. Va rodando. Va rodando. Bueno. Eso, como tú te ves, mira, esa es una masa. Ahí ese está. Ese es el que más síntomas da. Ya. El fibroma que crece hacia el interior de la matriz es el fibroma más sintomático. Y muchas veces no es el tamaño lo que determina la cirugía. Porque de ahí es donde la mujer va a sangrar y ese va a hacer que tú probablemente aún sea muy pequeñito. Mira, ahí se ve, ese es muy bueno. Ahí están todos. Ahí están todos los fibromas. El que está hacia el centro, el que está hacia el interior, ese es muy sintomático. Y la sintomatología sobre todo es el dolor. Los otros que están dentro de la pared o que crecen hacia el vientre, lo que va a hacer que tome la decisión de una intervención quirúrgica es su tamaño. Porque su tamaño va a ser que si crecen demasiado van a generar sintomatología de molestias pélvicas. La mujer se va a sentir que tiene dentro de su vientre como si tuviera un embarazo. Y esto es lo que va a determinar. Esos son los síntomas más comunes. Fíjate que una de las señoras en la entrevista señaló que la mujer se quedaba sangrando. Se queda sangrando muchas veces cuando la masa crece hacia el interior de la matriz, de donde viene la menstruación de la mujer. Ahí está. Ese es buenísimo. Esa es la imagen. Esa es la imagen ideal porque ahí están localizadas las principales ubicaciones. El que se ve colgando y se ve hacia la pared del interior por donde baja la menstruación son los miomas muy sintomáticos. Los que se encuentran en el músculo, en el medio, se llaman intramurales. Y los que crecen hacia afuera son los que se llaman subcerosos. Esos realmente la sintomatología es compresiva. Si son pequeños la mujer no va a sentir absolutamente nada. Si llegan a ser muy grandes, entonces la mujer se va a sentir con un peso en el bajo vientre que le va a dar sintomatología para orinar, para evacuar, etcétera, etcétera. Doctor, la parte también del tema de no poder quedar embarazada. ¿Esto puede ser causa de eso? Ok. El mioma es un factor que tiene que ver con la fertilidad. Claro. Está dentro del abanico de causas que producen infertilidad, no siendo de los más comunes. Esas imágenes que estamos viendo ahora son fibromas que se encuentran en el interior de la matriz y sí producen esto con más frecuencia, problemas para la mujer salir embarazada. Ahora, son muchas, muchas las mujeres que tienen fibromas y que gestan. Todo va a depender dónde esté ubicada la lesión, dónde se ubica la lesión, qué sintomatología. Si produce algún tipo de bloqueo, la fertilidad se puede ver mermada. O otras veces la mujer puede salir embarazada y ser responsable de pérdidas, sobre todo esos que estamos viendo que crecen hacia el interior de la matriz y ocupan el sitio donde se debe producir el embarazo. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos de la parte de usted hablar de que es asintomático en algunos casos, o puede, podría ser asintomático dependiendo de la ubicación. Claro que sí. Entonces, pero eso no quita que tenga algún tipo de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, qué hacen los médicos, cómo se detectan estos fibromas? Te respondo ahora o después de la pausa. Después que regresamos a la pausa. Vamos ahora. Y ya estamos de vuelta con el consumidor y con el doctor Milciades Albers. Seguimos hablando acerca de la miomatosis uterina. Doctor, antes de irnos a la pausa nos hablaba, le preguntaba de cómo hay casos que son asintomáticos dependiendo de la ubicación donde esté el mioma. Nos gustaría saber cómo se detecta eso, cómo una persona puede saberlo. El fibroma es uno de los diagnósticos más fáciles de hacer en ginecología por dos razones. Una, el tamaño de la masa. Inmediatamente tú haces un examen pélvico de una mujer que tú la examinas, tú logras tocar el útero y lesiones incluso pequeñas, no tienen que ser lesiones grandes. Tú llegas a identificarlas porque sientes la irregularidad de la matriz. Mira esa imagen, ese es un fibroma. Y tú sientes ese útero que está muy irregular, tú le sientes masita. Y la confirmación mediante la ultrasonografía es sumamente fácil. O sea, la sonografía es capaz de diagnosticarte prácticamente el 99.9% de los miomas. O sea, con sonografía. No con el papanicolau normal. No, 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 el papanicolau no tiene nada que ver. Nada que ver. El papanicolau es para identificación de células anormales exclusivamente en el cuello de la matriz. Esa es la función. El papanicolau no tiene nada que ver. Ahora que tú haces ese señalamiento, hay gente que creen, perdón, hay mujeres que han llegado a creer, sobre todo de la clase pobre, que para que un paciente sea examinado tiene que hacerse un papanicolau. No hay cosas más lejos de la realidad. O sea, una mujer que se siente algo no tiene que para ser examinada, tiene que hacerse un papanicolau. No, el papanicolau tú lo haces porque tú, la mujer, tiene que hacérselo una vez al año, debe hacérselo una vez al año, y lo que va a ayudarles a identificar el sitio más riesgoso de potencial cáncer en la mujer. Muy bien. Doctor, yo antes, cuando estábamos en la pausa, usted me hablaba de que hay casos que han sacado quistes o miomas de tamaño de una pelota hasta de voleibol. Sí, señor. Hay mujeres que a veces por temor a ir a un médico, dejan crecer esa masa. Bueno, mire, por ejemplo, mire. No, no, hay tumores que llegan a pesar libras, hay tumores que llegan a pesar 3, 4 y hasta 5 libras, embarazo de 6 meses. Y la mujer se deja de sentir, yo me sentí esa pelotica, porque hay algunos que son muy silentes, que no dan ningún tipo de manifestación, y es ese tremendo tumor el que dice un día, pero señora, por Dios, usted tiene un fibroma gigantesco aquí, y me dice, bueno, doctor, no me molestaba, no me molestaba, hasta que tú le dices, sí, pero ya, por Dios, ya. Doctor, pero ese que sale en la foto, hay que ponerle nombre, y bautizarlo y todo, mire eso, mire. Y así, y hay más grandes. Y hay mujeres, yo he oído casos de mujeres que creen que están embarazadas, que se ha creído por el tema del crecimiento. Sí, por el crecimiento de la matriz, es cierto. Doctor, quisiera contestar en la pregunta a una de mis televidentes, Ana Félix, me pregunta, yo tengo miedo más de un año y por miedo a que me operen no he ido al ginecólogo. Nunca he tenido hijos, y cuando me llega la menstruación me da mucho dolor. Tengo 32 años, a mí me hicieron una sonografía ultra vaginal. Vaginal, claro, claro. Mira, ella tiene un temor bien fundado, porque, si bien es cierto, dependiendo de cuán agresivo y o conservador sea el ginecólogo, hay ginecólogos que plantean que todos los fibromas, en sentido general, lo llevan a cirugía. Habemos otro de otras escuelas que no somos tan quirúrgicos, yo soy un poquito más conservador, le echo un poquito más de agua al vino, sobre todo tomando en consideraciones ese tipo de características. ¿Dónde está el fibroma? ¿Qué condiciones tiene la mujer? ¿Si se ha embarazado? ¿Si no se ha embarazado? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver esa parte del embarazo? Porque es muy importante, yo creo que pararnos ahí. ¿Qué tiene que ver, qué importancia tiene si se ha embarazado o no? Bueno, lo que pasa es una cosa, y ahí entraríamos inmediatamente en lo que es tratamiento. El fibroma, el tratamiento definitivamente, en sentido general, es quirúrgico. El fibroma hay que operarlo. Muchas mujeres siempre te preguntan, mil siades, ¿y hay tratamiento médico del fibroma? O sea, ¿hay algún tipo de medicina para tratar el fibroma? La respuesta es sí, pero es una respuesta entre comillas. Hay mujeres que tienen fibromas muy grandes, entonces podemos utilizar unos fármacos durante un periodo de meses, que de hecho es bastante costoso el fármaco, donde tú logras reducir un poco el tamaño del tumor para llevarla a un procedimiento quirúrgico. Ahora bien, esa mujer que tú operas de fibroma porque está dando una sintomatología, y ella que no ha tenido hijos, en su caso en particular yo analizaría, tengo muchas mujeres, bueno, todos los ginecólogos tenemos mujeres que nos han parido con fibromas y que se han embarazado con fibromas. En algunos casos, si el tumor crece mucho, compite con el embarazo. Otras veces impide el parto, limita un poquito el parto, pero eso hay que evaluarlo en función de una gran cantidad de variables, dónde está, cómo es, qué tamaño tiene, dónde está ubicado, muchas cosas que hay que tomar en consideración. No todos son quirúrgicos. Yo siempre, cuando una mujer en esas condiciones, que no ha tenido embarazo, trato de que ella apriete un poquitico el acelerador, pase por esa experiencia. Si logramos el bebé y no nos molestó el fibroma, dejamos eso tranquilo ahí, hasta que se cumpla los hijos que esa mujer vaya a tener y en determinado momento, muy probablemente ella haya que operarla. Ahora bien, un detalle, en la mujer que sufre de fibromas, cuando usted le hace una cirugía, es muy probablemente que usted, ella, usted hace lo imposible por remover la tumoración y conservar la matriz. Ahora, hecho eso, ya esa mujer obligatoriamente va a una cesárea, porque usted lastimó su matriz y ella no va a poder pujar a un muchacho. Entonces, ya eso la condiciona que sus nacimientos van a ser por cesárea. Ahora sí, el remover ese tumor no la inmuniza a que posteriormente ella siga desarrollando fibromas. Yo tengo casos de personas de mi familia que han tenido los fibromas y el doctor, bueno, parte de las recomendaciones es, ten tu muchacho, o sea, y que puede ser que mejorara, o sea, que con el parto también te limpiaras. Creo que fue parte de lo que le decía el doctor. No sé si es cierto esto, pero la recomendación cierta que sí, o sea, que sí me acuerdo era que decían, vamos a, ten tu muchacho, acceder el proceso, o sea, si no está buscando, busca a tu marido, etcétera. Sí, esa era parte. La brega mandaba a buscar un marido. Bueno, la brega mandaba a buscar un marido. Usted no mandaba a buscar un marido. Busca a tu marido. No, pero uno le dice, mira, ojalá. Adelante el proceso, mi hija. Ojalá pudiéramos tener los muchachitos para que fuéramos, porque el útero hasta este momento es un órgano eminentemente que se orienta hacia la reproducción, o sea, su función sobre todo es gestar los embarazos y parir los hijos. Entonces, ya después de hecho esa función, pues, tú tienes un poquito más de flexibilidad a no sentirte tan amarrado, de que debes pelear por conservar ese órgano todo el tiempo. claro. Doctor, entonces, la parte de tratamiento, ya usted hablaba de que obviamente de cirugía, en la mayor caso usted es más conservador, hay tratamientos médicos, pero nos gustaría como un poquito... la cirugía tiene varias, ya que ahora tú lo tocaste, pero yo la pasé un poquito rápido. Si los tumores son muy grandes, tú puedes optar por un manejo de un fármaco, un medicamento que busca reducir los fibromas. Ahora vuelvo a otro punto que se me pasó. También, dependiendo de la ubicación, y hay unas imágenes muy buenas que la productora recogió, cuando los miomas están en el interior de la cavidad, que produce... Es la que presenta, la que presenta como un óvalo que se ven adentro los fibromas, que son muy sangrantes, ahí nosotros podemos hacer una cirugía que no hay que abrir el paciente y que no lastima el útero, sacando esos fibromas a través de la vagina, con un procedimiento que se llama histeroscopía, ella lo tenía, y con la receptoscopía. Tú coges ese tumor que está dentro de la cavidad y los rascas con un bisturí eléctrico y los vas sacando por rebanadas y los sacas por abajo en pedacitos, en trozos. Tan pronto tú haces eso, la paciente le permite reducir los sangrados, le resuelves el problema y la mujer tiene la opción, ese no, ese da mucha brega porque ese está incrustado en la pared, es el que está totalmente pendiente por dentro, por la vagina, tú lo puedes sacar. Ahora bien, los que están intramurales, tú tienes que abrir por arriba, tienes que abrir el vientre por una cirugía y sacarlos de alguna manera, tú ves, ahí si la imagen es mejor, esos tú puedes, por ejemplo, tú tienes el que pende hacia afuera, esos son intramurales, esos tú tienes que abrir la cavidad, ese tienes que abrir el vientre, o sea, dependiendo de dónde está ocupado el fibroma, tú puedes hacer la cirugía, pero cuando tú lastimes el útero, cuando tú lastimes el útero, que lo abras, la mayoría de las veces si tienes que abrir el músculo, es importante recordar que el útero es como una molleja, es un músculo fibroso cuya función es ir creciendo para el día de nacer, hacer la fuerza para empujar el bebé hacia abajo, entonces, si tú lo lastimas y lo hieres para poder resecar esos fibromas, con un porcentaje muy alto de los casos, esa mujer va a tener que ser en sentido general intervenida quirúrgicamente el día que se embarace, ese es en sentido general el manejo de los fibromas y va a depender de dónde estén ubicados también. Doctor, una última pregunta, no hay problema, ¿regresan los fibromas? Sí, o sea, son recurrentes, sí, el factor que hace que una mujer tenga predisposición para generar fibromas, nosotros no lo conocemos porque la etiología seguimos sin saberla, entonces, la mujer que tú le haces una cirugía para fibromas tiene un grandísimo riesgo para que a lo mejor hay fibromitas que eran microscópicos y que tú no veías que se quedaron ahí y comenzaron a crecer, hay algunos que responden al uso de hormonas que se reducen un poco, esos son los que sobre todo pueden ser parcialmente tratados con medicamentos. Bueno, doctor, de verdad que usted ha sido muy ilustrativo y demasiadas, muchas informaciones para todo el pueblo dominicano porque de verdad hemos manejado este tema de una manera muy profesional y quisiéramos, doctor, que usted compartiera con nosotros también un brindis de agua a Planeta Azul. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Planeta Azul, señores, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo por recomendar diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Doctor, usted recomienda Salud y nosotros también con agua a Planeta Azul. Salud, doctor. Y recordar también que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. El doctor Vilcíades Albert estuvo con nosotros en el de los doctores. Este está ubicado donde el consultorio para las personas que quieran visitarlo. Estamos en La Bolívar. En La Bolívar. En el Instituto de Cirugía Especializada. Claro que sí, doctor, para que la gente tenga la oportunidad también de ir por allá y que usted los ayude con este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias por estar en el programa todos ustedes. Vamos a hacer una pausa cuando volvemos con Marisela Mañón y Lufredo Mañón. Yo creo que la canasta la vamos a tener que dejar para mañana porque el tema del tiempo me dice mi equipo de producción. Ella no está en eso. Pero bueno, yo creo que sí. Vamos a tener que dejarlo para mañana por el tema del tiempo. Pero mañana prometemos regalar las canasta. Así que estén atentas al programa para que el doctor Mañón y Lufredo Mañón y Marisela Mañón puedan también ayudarnos con el tema de hoy. Regresamos ahora.